Quisiera ver lentamente mis venas Tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Y encerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombra nada más acariciando mis manos Sombra nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombra nada más entre tu vida y mi vida Sombra nada más entre tu amor y mi amor ¡Qué breve fue tu presencia en mi asquío! ¡Qué tibias fueron tus manos, tu voz! ¡Como luciérnaga llegó tu luz! ¡Disipó la angustia de mi rincón! Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombra nada más acariciando mis manos Sombra nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombra nada más entre tu vida y mi vida Sombra nada más entre tu amor y mi amor ¡Vamos! 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 Gracias.